Porque se viene el ritmo carpero. Con el aplauso de todos ustedes, recibimos a los carperos del ramal, los hermanos Vargas. Suban a más el escenario, muchachos. Previo beso con poncharelo, los muchachos, un palzancudo. ¡Sambita! ¿Qué será que para el carnaval cuando suenan las cacas y que me pidan quiero cantar? Cuando suenan las cacas y que me pidan quiero cantar. Es que voy queriéndote querer buscando unos sofitos que no se quieren compadecer. Buscando unos sofitos que no se quieren compadecer. De vuelta al amor no lo hagas llorar más y para consolarla dale un pinpollo de tu rosal. y para consolarla dale un pinpollo de tu rosal. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con las palmas! ¡Vámonos con las palmas! ¡Vámonos! Como caja, que sí que ha muerto un pobre de amor. ¿Dónde iré? Solo nombrándote. En la noche más noche, es el lucero que te hallaré. En la noche más noche, es el lucero que te hallaré. ¡Vuelta, vengo! Al amor, no lo hagas llorar más. Y para consolarla, dale un pimpollo de tu rosal. Y para consolarla, dale un pimpollo de tu rosal. Bueno, pequeña pausa para un momento especial para nosotros, pero ahora vamos a llamar a alguien de la familia. Poncharelo puede ser, cachito nada más. Aquí viene Poncharelo. Ya que lo hace sufrir a los muchachos desde allá. Bueno, en realidad, aquí están todos. Ustedes se van a hacer cargo, entonces, de entregarle a la ley. Sí, la verdad que, bueno, quería hacer mención, si me permiten, que este conjunto está formado por Jorge Bellido, que en el fuelle, mi hermano Gustavo en el bombo. En este caso está mi amigo Oscar, que me está dando una mano para que esto pueda salir más lindo. Muchas gracias. Bueno, la primera mención es para Pocho Vargas, señores, y el aplauso de ustedes. Bueno, para el negro Vargas, aquí está, Lerito. Que se besen, que se besen. Para las fotos, ayer, mostrando. Ahí está, está la foto. Ahí está. Ahí está, qué bien. Inteligente los chicos. Bueno, un aplauso para el Zancudo también, que está aquí con nosotros. Y esto es para Bellido y para la ley, para Gustavo. Sí, gracias, chicos. ¿Con qué tema cierran? Gracias a ustedes. Bueno, vamos a despedir con algo medio fuera de lo cojón. Pero bueno, a pedido de mi hermano lo vamos a hacer así. Voy a romper. Voy a romper. Voy a romper.